Estamos en la plena producción, para alargar ya el lunes. Todos me conocen, yo hace más de 10 años que trabajo con otras empresas. Llegamos, después de 10 años con mi esposo, un sueño cumplido. Claro, bueno, sabemos que hay un montón de opciones para consumir, pero bueno, cuando la gente ya tiene trayectoria, tiene un respaldo detrás y eso es muy importante para la hora de vender, ¿no? ¿Esto en qué consiste, Caro? Ustedes envasan el agua, pero a su vez, me decís acá que tenés maquinaria. Nosotros tenemos máquinas que realiza el agua, es agua mineralizada artificialmente. Hay una de las máquinas, que fue cuando las muestra el chico, viene directamente de red, pasa por un carbón activado, pasa por homosis inversa, la cual produce que el agua llegue completamente a nuestros tanques sin ninguna bacteria, sin ningún mineral y baja en sales. Nosotros tenemos unos preparados que se le hace para que sea baja en sodio y mineralizada artificialmente, el cual va a un tacho de acero inoxidable, pasa por un V1, que es una luz ultravioleta, que le saca la bacteria que le haya quedado al agua, inclusive todo lo que es sarro se saca en los mosis inversa, vuelve a pasar por una máquina más, vuelve al tanque y vuelve a pasar por otra máquina que es de iones de plata. Los iones de plata van directamente al agua que va envasada. Le comento a la gente lo que es el guión de plata, vamos a decir, esta señora está hablando mal. No, el guión de plata es lo que produce que el bidón, el agua permanezca dentro del bidón. Se le mandan pequeñas partículas al agua para que permanezca y no quede fea el agua, porque la gente va a decir, no, porque dura una semana y no dura más. No, por eso justamente tenemos una de las máquinas que es para eso. Bueno, además uno mostrando ya se puede ver lo que significa la dedicación que se le da al tratamiento que se utiliza, que no es algo simple que el agua llega y pasa por un tratamiento y llega al bidón, sino que tiene muchos pasos previos. Exactamente, hay máquinas que solamente filtran el agua y van directamente envasadas. Esta tiene todo un proceso en el cual después pasa por la lavadora, que se lavan con bidones con agua caliente a 40 a 60 grados, con un detergente especial. Después para ser llenada, el tema de las tapas tiene una luz ultravioleta que cuando uno va a poner, para que la gente diga, no, porque la tapa ni... vos tenés las manos, usamos guantes y demás, pero siempre quedan bacterias. Pasa por una manija donde tiene una luz ultravioleta que esteriliza todas las tapas y van directamente al tapado y al llenado de los bidones. Bien, y esta fábrica se prepara para despachar cuántos litros, todos los días. Nosotros tenemos un aval de más o menos entre 2.000 y 3.000 litros por día, 2.000 o 3.000 litros por hora están preparadas las máquinas para preparar. En base a eso, nosotros, la clientela que ya tenemos y demás, tenemos alrededor por día, calculamos llenar entre 5.000 y 6.000 litros por día. Las máquinas se dejan llenar todos los tanques de vuelta y se vuelve a hacer todo un proceso. Ahora, ¿cómo sería el tema del pedido? La gente los tiene que contratar a ustedes, ustedes están para casas de familia, para empresas, ¿para quién? Para todos. Nosotros tenemos dispenser frío-calor para alquiler, tenemos unos promos espectaculares. Te digo una, por ejemplo, vos nos solicitás el dispenser frío-calor con 3 bidones de 20 litros, lo tenemos entre 150 pesos. Después tenemos los dispensers comunes de mesada, que nosotros por el momento, como es promoción en el mes de noviembre, los regalamos a la clientela, no los cobramos. Y si se cobra el bidón y el llenado, que después pasamos toda la semana, que tenemos un chico que se llama Agustín, que es el encargado de repartir. Y, bueno, nos contactan a los celulares al 155-067-996 o directamente ahora se vienen acá, cerca del parque industrial, al lado del avión del señor Hook, porque es complicado la zona. Al lado del Castillo. Al lado del Salón Castillo, exactamente. Caro, ¿y los bidones se pueden conseguir en qué cantidad de litros, por ejemplo? Tenemos bidones de 20 litros y de 12 litros. ¿A qué precio al público? El bidón de 12 litros está a 35 y el bidón de 20 litros está a 50 pesos. ¿Por cantidad? También hacemos precios porque a veces por ahí me dicen, mira, yo quiero un dispenser frío-calor y en mi casa somos de consumir mucha agua y capaz que consumo 6. Tenemos la opción de que me alquilás el dispenser aparte y te llevamos los bidones y después lo arreglamos a fin de mes o directamente, pasando los 7 bidones, no se cobra el alquiler del dispenser frío-calor. Bueno, eso para las empresas a tener en cuenta, lugares de servicio donde el tránsito de gente es muy importante, es una buena alternativa. Bueno, ¿querés pasar a explicarnos un poquito? Hacemos un recorrido por la... Dale, me olvidé de comentarte algo. Una de las máquinas está preparada para sacar el agua. La gente que plancha con planchas a vapor, nosotros tenemos una parte de la maquinaria que está específicamente para sacar agua para la gente que quiere echarle el agua a ese para que no se le tape con sarro. Y otra de las posibilidades que tenemos a futuro de hacer aguas desmineralizadas para las que trabajan con baterías, radiadores, para todas esas empresas. Pasamos a conocer el tacho en el grande. ¿Qué tiene? ¿Por qué es así, el negro? Ese es el agua de red que viene directamente desde la red. Está continuamente llenándose, pasa por una bomba. La misma bomba hace que lleve a distintas fases de la fábrica el agua. Ese es el carbón activado, el PCA, en el cual se le hace mantenimiento dos veces por semana. Seguimos con la osmosis inversa, que es la que saca todas las bacterias, todos los, el sarro y demás, todo lo malo que tenga el agua, que sea para que quede directamente pura. Pasa por el mineralizado, el tachito de agua mineralizada ya preparada, que tiene elementos especiales, lleva dos minerales. De ahí va directamente al tacho de acero inoxidable, donde ya está el agua tratada, ya lista para consumo. Va por el UV, que tiene la luz ultravioleta, donde termina de mactar si quedó alguna bacteria. Si queda una bacteria, vuelve a ir al tanque de nuevo y vuelve a hacer el proceso. Pasa por los iones de plata y viene al tachito donde ya está el agua preparada para ir a la envasadora. La cual la envasadora lava los bidones con agua caliente, a una temperatura, como dije, entre 40 y 60 grados. Los enjuaga y los enjuaga con el agua tratada, que ya va a ir adentro del bidón. No lo enjuaga con agua de red. Se produce el lavado, el enjuague, se saca y se llena, se tapa y listo para el consumo. Bueno, ¿hay que estudiar para esto? Sí, vinieron técnicos de Paraná, de los cuales tengo tres, cuatro machetitos, digamos, hasta que me organice bien y le agarremos la mano, porque antes de poder llenar, no es venir y llenar nada más, hay que hacer todo un proceso, controlar máquinas, controlar válvulas, temperatura y demás. ¿Trabajan de lunes a...? De lunes a sábado, de 9 a 12, por el momento, hasta que terminen las clases, de 9 a 12 y de tarde, de 4 a 8, 9, depende del llenado que tengamos que preparar. Felicitaciones. Muchísimas gracias y, bueno, quiero agradecer a mi familia, me voy a emocionar, a mis padres, a mi marido y a mis sueños en especial, porque nos dio una mano tremenda. Crespo es el nombre del agua. Crespo es el nombre del agua. En realidad, estuvimos discutiendo cuál iba a ser, que esto, todos me decían los nombres de mis tres chicos y demás, y llegamos a la conclusión que ninguna empresa de Crespo tiene Crespo. No, en realidad no sé, pero bueno, tomamos la decisión de que el agua tenía que llamarse Crespo, para que conozcan también nuestra ciudad, cuando salgamos a exportar afuera, y por un agradecimiento a la ciudad, porque gracias a la clientela que nosotros tenemos, a todos ellos pudimos llegar a tener nuestra propia fábrica. Y digamos que van a lograr expandirse en poco tiempo, seguramente, a la zona. Son las expectativas, sí. A partir de la semana que viene la otra, ya podemos salir a repartir en la provincia. Felicitaciones. Muchísimas gracias a vos, y bueno, y volver a agradecer a todos los clientes, y que confíen en nosotros, y que cualquier queja también van a ser recibidas.